programa hacer la prueba de escritorio vamos a hacer la prueba de escritorio ya de alguno de ellos vamos a ver aquí voy a usar este de aquí vamos a ver voy a mostrar esta variable ahí Gracias. 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 Después vamos a poner, vamos a hacerlo diferente a lo que ya tenemos, ¿no? Tenemos, fíjense, en el segmento .data y tenemos el segmento .bss. Aquí en segmento .bss se separan campos de la memoria para variables, ¿ya? Variables que no tienen valor. Aquí dice reservar un doble Word, ¿no? O sea, 32 bits. 32 bits, ¿ya? Aquí dice reservar esta bar 6, un doble B, que sería 16 bits, ¿ya? Y aquí un bar 7, reserva un B, 3B, o sea, 8 bits, ¿ya? Son reservas. Luego se le asigna valores, ¿ya? Es como cuando declaramos nomás así, digamos, en Pascal, una variable, dos puntos, y que sea ínteger, ¿no? O si fuera en C++, sería una variable tipo in, ¿no? Así, no nace con valor. Solo se separa el valor y no nace valor como son estos de acá que nacen con valores, ¿no? Eso sería aquí la reserva. Entonces, hay que, cuando nosotros hacemos la prueba de escritorio, hay que poner todos estos dos segmentos a la memoria, ya, todas esas variables. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Voy a meter a ver a ese alumno que están entrando. Y aquí, cuando tengamos nuestro examen, vamos a tener esto en el examen ya vacío con todas nuestras memorias. Siempre las memorias del punto, del segmento punto data, este, van aquí. Comienzan en la cuarenta treinta diez, ¿ya? Y el segmento punto BSS comienza en la cuarenta setenta diez. Aquí se ponen los datos, ¿ya? Cuando se van, cuando se van introduciendo. Entonces, comenzamos a hacer la prueba de escritorio de este programa, ¿ya? De este programa. Entonces, aquí nos vamos. Y lo primero que hacemos es poner las variables. Tenemos cuatro variables aquí. Y vamos a ver de qué tamaño son estas variables. Una dq, fíjense. Una variable var 1, es una dq. Una dq de cuántos fics es? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Ya. Y con sesenta y cuatro, ¿cuántos campos de nuestra memoria ocupan? Aquí le entran ocho, más ocho, más ocho, más ocho. Ocho espacios, ¿no? Ocho espacios, ¿no? Ocho espacios. Ahí lo ponemos. Esa es la otra variable, ¿ya? Y fíjense, pero por cada uno de estos, esta es una cadena. Entonces, una cadena, por cada uno tengo que ponerlo en valores a decimal del aq. Este sería el treinta. Se pone de izquierda a derecha, porque es una cadena treinta. Aquí sería, estoy poniendo los valores, aquí sería el treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Perdón. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Eso le entra a la variable. Pero fíjense, hasta treinta y siete. Pero tengo dos más aquí. Eso también tiene que entrar a mi memoria. Pero yo no sería parte de la variable. Entonces, esos dos entran aquí, fíjense, sería el treinta y ocho. Y treinta y nueve. Pero si lo dejo así, está mal. Está mal. Yo tengo que poner el mismo espacio, llenarlo con cero, el mismo espacio del tipo de datos. ¿Este tipo de datos de cuánto es? ¿De q? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, dijo, ¿no? Entonces, tengo que llenar con cero hasta que llegue sesenta y cuatro. Ahí sería lo correcto. ¿Ya? Ahí. Esto también es culpa espacio de memoria, pero no es parte de la variable. ¿Ya? No es parte. Le voy a poner un celeste más bajito, ya. Más bajito. Porque es más fuerte de ahí. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la parte de lo que le entra a la variable. Y esto es lo que entra ya en la memoria, pero tengo que llenar el mismo tamaño. Por ejemplo, ya llené aquí los ocho, los ocho casillas, que son sesenta y cuatro bits. Y aquí tengo que llenar otras ocho, pues solo voy a poner estas dos de aquí que me sobraron. ¿Ya? Aquí fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. ¿Ya? Y de ahí recién viene mi otra variable. Sería bar dos. Bar dos. ¿Ya? ¿Cuánto es un dedé? Es de treinta y dos. Dieciséis. No, un dedé, un dedé es de treinta y dos. Un dedé es de treinta y dos. Y fíjense, eso es lo que abarca un treinta y dos bits. Se agarra cuatro espacios porque cada uno tiene ocho, más ocho, más ocho, treinta y dos. Y aquí voy poniendo, entonces también son letras, voy poniendo desde izquierda a derecha. ¿Y la A qué número es en esa decimala? Treinta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro. Y eso es lo que entra en las variables. Pero de aquí para acá sigue siendo la memoria. Entonces tengo que seguir poniendo. Entonces, fíjense hasta aquí, hasta la D es sesenta y cuatro. Y la A es sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho, sesenta y nueve. ¿Está bien lo que estoy poniendo? ¿Me dicen? ¿Está bien? Aquí viene sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y nueve, setenta. ¿Está bien? Aquí viene sesenta. ¿El setenta qué número sería en decimal? Se ya sería en general. Sí, sí, se ya. aquí tengo el 61 ¿qué número sería? 61 sería un 1 ¿y el 6 ¿cómo sería? entonces a ver el 61 sería ¿qué número? 64 más 32 sería 96 ¿no? 96 más 1 95 ¿no? 95 sería el decimal el decimal el el al 95 a ver ¿es 95 o no es 95? 97 ¿cuál faltaría? a ver vamos a ver sería el sería el 2 a ver no está mi el 61 sería la a minúscula o no ¿sí? en esa decimal eso estoy preguntando la a minúscula ¿a qué va a equivale en esa decimal del a aquí? ¿sí? 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 algo 97 97 ¿no? 97 ¿qué número es? ¿61? sí es 91 es 91 en decimal y en hexadecimal es 61 91 ¿eh? no 97 97 97 y en hexadecimal ¿y en hexadecimal? 61 61 ¿no? sí entonces estamos bien aquí con el 61 ¿no? ¿estamos bien hasta aquí? ¿hasta donde da el 70 o no? ¿o cuál de estos está mal? ¿la i y la j está bien con 70? 97 98 este serían 97 98 99 100 101 102 103 100 104 105 106 ¿el 106 cómo se escribiría en hexadecimal? ¿70? esa es mi pregunta si está bien eso vamos a poner puntos a los que contesten ¿ya? de hoy día voy a comenzar a poner puntos sobre el examen vamos a poner aquí registro no, ahí sobre la misma hojita ¿no? decimal ¿qué sería lo que corresponde? quiero saber si estos valores corresponden a a hexadecimal a su equivalencia en decimal ¿quién me responde? hasta 69 está bien hasta el 70 el 70 es 6 hasta 69 está bien digamos ¿y aquí ese ya? sí en JSE muy bien esos dos jóvenes me dan sus nombres vamos a apuntarles aquí ¿ya? su registro me dan 2180 2180 48 513 ¿qué se llama? su apellido Saonero Saonero Salas Saonero Saonero ¿qué? Salas Saonero con H en la O con H en la O ¿ahí? sí ya el otro registro 2051 ya 06 404 aquí aquí pedido guayas H H H Y después de la A ¿ya? Daniel Daniel ya con eso yo lo ubico ya vamos a decimal y ahora ustedes tenían que convertirlo solo en ese decimal y decirme si esto correspondía a esto ¿ya? entonces este era el único que estaba mal en la CIA entonces seguimos con la prueba de escritorio por si acaso esto tan solo lo puse para ubicarme ¿no? para que ustedes se ubiquen ahora fíjense hasta aquí hasta aquí me entra el variable de la que se declaró lo demás entra a la memoria pero va entrando al tamaño del tipo de datos este tipo de datos de 32 bits hasta aquí acaba y de aquí va estos 32 bits sería otro pedacito otro pedacito de que está entrando en esta variable pero está entrando a la memoria y no puedo ponerlo estos dos así tengo que completar los otros cuatro porque cada cuatro hacen 32 bits y aquí tengo que ponerle cero 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 y lo completo ¿ya? eso es lo que usted no tiene que fallarle en su examen entonces esta variable llega hasta aquí o sea esta declaración llega hasta aquí pero la variable tan solo ocupa ese dato ahí y después recién pongo la variable b b bar 3 ¿ya? y esta bar 3 es un db tan solo ocupa una porque un db son 8 bits ¿ya? ocupa una y este ¿qué valor sería el menos 128? alguien que me responda y que no hubiera respondido para ponerle punto este menos 128 en complemento 2 en esa decimal ¿qué número sería? con 8 bits alguien que pueda hacer esa operación espero quiero que me diga con 8 bits ¿cómo? ¿cómo? ¿una no sería? no, no es uno es en 128 tiene que hacerle primero tengo que sacar el 128 con 8 bits luego hacer complemento 2 y luego compartirlo a esa decimal ¿8-0 ingeniero? ¿quién dice que es 8-0? ¿quién más puede colaborar si es 8-0? si es FF FF no sería FF porque está con 8 bits ¿sí? ah, tal sería sería 8-0 ya el primero que contestó nomás y aquí es el que apellido ¿qué número es? ¿qué es su registro? 20 80.000 ¿ah, sí? 20 80.000 ¿su apellido? Zachary Cruz Álvaro Zachary con Y con Z Zachary con Z Zachary con Z ¿está bien así con Béchica Álvaro o Béchica Álvaro? Béchica está bien Zachary con Z ya listo ya Zachary ya tiene sus puntos para el primer examen ya y ahora esta está más fácil todavía voy a poner aquí esta es la variable bar 4 bar 4 y ocupa fíjense yo le estoy poniendo aquí el espacio que tiene que ocupar estos dos porque estamos trabajando con un con 16 bits y aquí le entran 8 bits y aquí entre 8 bits y este mismo menos 128 ¿qué valores tendría aquí? ¿qué valores tendría aquí? en los 4 para que me conteste también le pongo 5 puntos sobre el sobre el examen del primer parcial 0 0 80 4 F 2 F 80 a ver díganme la respuesta primero a ver el primero que dijo ¿qué va aquí primero? ¿qué va aquí primero? 80 80 y así 0 0 0 0 80 después el FF primero 80 y después con 4 F el que me dijo 80 FF ¿quién es? Zachary ya Zachary ya no si ya punto ya no no lo puedo poner otra vez ¿está bien esto que dice el compañero Zachary? 80 FF ¿quién dice que está bien o está mal? no debería ser FF 80 ingeniero como dice su compañero dice está bien está bien ingeniero escúcheme espérenme un ratito ya voy a voy a contestar una llamada y ahorita volvemos vayan vayan pensando los 80 FF así sí ingeniero ok seguimos entonces a ver seguimos con las variables de ser la 4 y estas son las variables de reserva las variables de reserva también yo se lo voy a dar así para el examen tiene una dirección pero están en otra en otro lugar ¿no? otra dirección y aquí se declaran solo que las variables estas se quedan sin valores ¿no? porque son reserva aquí tengo la variable 5 la variable la var 5 y ¿qué tamaño es? es de DD entonces ese espacio reserva ¿no? DD es 32 bits y esto me equivale a 32 bits luego tiene var 6 var 6 y este res doble B ese es 16 bits entonces reserva esa cantidad ¿no? y aquí tengo var 7 var 7 y la var 7 es de de un by ¿no? y esto es 8 bits ¿no? entonces le reservo esa cantidad hasta ahí yo tengo que poner en un examen todo eso digamos ¿no? todas estas variables tengo que ponerlas así como lo estoy poniendo ya ¿no? antes de comenzar el examen porque si no si esto no no sé en qué dirección está en la memoria tan poco a poco voy a poder hacer mi examen porque luego voy a resolver abajo voy a seguir resolviendo y ustedes van a ver ¿ya? todo esto es mi variable ¿no? y me voy más acá abajo y tengo fíjense del SOR de aquí hasta aquí tengo que limpian los registros ¿no? y entonces limpio esos registros que están ahí en mi prueba de escritorio 1, 2, 3 entonces limpio todos estos registros ¿no? estoy haciendo la prueba de escritorio ¿no? entonces luego ¿qué me dice mi programa? aquí en este lugar ahora hay dos formas fíjense voy a poner esto aquí como comentario cuando cuando hago cuando un registro este es un registro de x15 hace una igualdad con el mock hace una igualdad directa a la variable lo que adquiere es la dirección ¿ya? y aquí voy a mostrar este r15 ingresa la dirección de la variable ¿ya? cuando está así fíjense no está con colchete lo que entra a r15 es la dirección de la variable ¿cuál es la dirección? ustedes me dirán esta es la dirección ¿no? esta dirección la dirección esta es la dirección de la variable y este es el dato de la variable fíjense que tienes un vector la memoria tiene una dirección y tienen datos cuando está con colchete lo que adquiere es el dato cuando está sin colchete adquiere la dirección entonces ¿cuál es la la cuál es la instrucción acá? fíjense a r15 póngale var1 entonces var1 va a adquirir la dirección la dirección ¿ya? entonces la dirección es esta aquí va a ir a r15 ¿dónde está r15? esa dirección aquí ese dato lo adquiere ¿ya? este dato lo adquiere ¿no? la dirección veamos a ver qué sigue luego dice fíjense ponga dice fíjense esto es un poco medio chipado ponga r15 el dato que está apuntando r15 ¿por qué dice dato? porque está entre corchete aquí si yo me voy fíjense cuando ya tenga entre corchete es el dato ¿ya? cuando sea sin corchete es dirección ¿y qué tiene r15? r15 tiene esta dirección pero está entre corchete esta dirección entonces lo que quiere es el dato ¿ya? y eso va a ir ¿a dónde? dice a r15 al mismo r15 va a ir ¿ya? al mismo r15 va a ir lo que está apuntando r15 es un poco complicado es como un ciclo ¿no? pero es lo que está apuntando dame los datos de donde estás apuntando eso y ponelo a r15 o sea quiere decir que lo reemplace este valor de aquí ¿ya? que lo reemplace que lo reemplace este valor de aquí que tiene r15 por lo que se está apuntando los datos de r15 ¿ya? entonces aquí sería r15 está apuntando a esta dirección porque si nos vemos fíjense tiene la 40 30 10 y sus datos serían este 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 y este este y este y este y este ¿por qué te entran todito estos datos? porque esta variable es de es de 64 bits es de 15 y entonces 64 bits entramos 16 datos ¿no? y estos son 16 ¿no? entonces sería entraría aquí el 30 a ver 37 aquí viene el día 37 38 39 no 37 36 35 34 36 32 31 30 eso me puso otra cosa porque no es tan completa ¿ya? 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 eso sería lo que entró bien se va entrando el 30 que sería este de aquí 30 31 32 33 34 35 36 37 ¿por qué entran todo esto? porque esta variable es de 64 bits y un R un R15 es de 64 bits ¿ya? y está diciendo y está diciendo lo que está apuntando R15 los datos que está apuntando R15 métalo a R15 lo está reemplazando ¿no? tenía antes esto y va a poner esto siguiente instrucción de aquí ahora aquí en esta instrucción de aquí en esta instrucción de aquí no está con corte por lo tanto está adquiriendo que en R14 se le ponga el valor de la dirección de bar 2 y por eso es que yo tengo que saber dónde está bar 2 ah aquí está bar 2 si yo no hago bien mi memoria no voy a saber bar 2 tiene esta dirección la 40 30 20 ¿ya? en la 40 30 20 es la dirección que nos está pidiendo aquí en esta instrucción dice póngale a R14 la dirección de bar 2 bar 2 esta es su dirección en la 40 30 20 entonces esta dirección la ponemos ¿a dónde me dice? a R14 aquí esa dirección va a ir ¿no? ahora fíjense esto es navegar navegar sobre 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 la sobre la memoria fíjense dice lo que está fíjense aquí este es un índice del vector de la memoria esto ustedes véanlo como si fuera un vector de memoria ¿ya? este es un vector digamos que tiene estos son sus índices las direcciones son sus índices y los datos es lo de aquí es un vector su índice y los datos su índice y los datos ¿ya? solo que comienzan sus índices con estos números grandes que son 64 ahora fíjense ¿qué es lo que me dice aquí? lo que tiene R14 póngale a R13B ¿ya? ahí es lo que vamos estos cuatro esto es lo que yo le decía que íbamos a ver hoy día ¿ya? esto de aquí voy a copiarlo aquí y me voy a ver acá que yo le había dicho las anteriores clases que íbamos a ver entonces a ver ¿cómo se lo pondremos? un R un R9 un R8 hasta R15 está dividido así ya nos vemos acá en nuestro programa tenemos un B que sería un B un W que sería 16 un D que sería la mitad ¿ya? o sea no en este caso no hay el RH ¿ya? no hay el RH por decirle este como decirle que teníamos L y H en en lo que eran los registros de RAX RBX RCX y RDX en estos de aquí un registro puede dividirse así un registro de los R de los R9 8 hasta 15 con B con W y con D y el registro total ¿ya? veámoslo veámoslo como aquí en este dato vamos a ver qué es lo que le va poniendo ¿ya? fíjense qué es lo que va adicionando veámoslo aquí aquí en la en la prueba de escritorio entonces ¿qué me dice la instrucción? aquí aquí va ¿no? lo que tiene R R 14 más 2 tiene que ir a R 13B ¿qué tiene R 14? me voy a mi prueba de escritorio R 14 tiene este 20 20 más 2 sería 22 entonces la 22 esta dirección 22 fíjense es lo que tiene aquí más 2 sería la 22 aquí eso es lo que me está diciendo esta instrucción lo que tiene R 14 más 2 R 14 tiene la 40 30 20 más 2 que dice va a ser la 40 20 la 40 30 22 el 63 va a ponerlo en R 13B ya la 60 y 63 y nos vamos a R 13 aquí y aquí vamos a poner lo que corresponde a esa partecita y entonces esa partecita es el 63 y este 63 lo vamos a poner con rojo para que vean que tan solo afectó esa parte ya esa es la instrucción que pone aquí va a ir a R 13B que es un by y le va a poner la dirección lo que tiene 14 más 2 la 14 si lo vemos acá la 14 tiene la 40 30 20 la 40 30 20 está aquí más 2 va a ser 40 20 22 entonces ese 63 va a ponerlo en R 3 que sería by ya voy a la siguiente instrucción aquí dice lo que tiene R lo que tiene lo que está apuntando R 14 más 2 que sería otra vez el mismo acá la R 22 aquí la R 22 póngalo a R 13 W y ahora aquí ya W son 16 bits con 16 bits tengo que poner 4 entonces va a entrar el 62 y 63 el 62 perdón el 63 y 64 porque es el 22 63 y 64 va a entrar ya entonces aquí va con esa instrucción sería así 24 y voy a poner otro color para que vean qué fue lo que metió ya color más fuerte ya con esta con esta instrucción R 13 tan solo R 13 tan solo afecta este pegacito con esta instrucción R 13 W afecta este otro pegacito ¿no? entonces con R 13 D que sería 32 bits otro dígito más ¿y qué es lo que dice? dice que meta la misma el mismo dato el mismo el mismo R 14 más 2 que sería el 22 aquí sería el 22 y de aquí me dice que le meta 32 bits que es un W 32 bits a R 13 entonces sería 32 bits sería 63 64 65 y 66 fíjense fíjense que va metiendo los datos no importa de dónde esté de dónde apunte el vector lo va metiendo y no importa si esta variable está metida por acá de dónde apunta el vector dice que es el 22 63 64 65 y 66 y eso se va a meter ahí 5 y eso es lo que me está 66 65 63 con esta intrusión de aquí voy a poner aquí para saber por dónde estamos y aquí viene aquí viene y y ya lo pone todo el registro todo el registro R 13 que es 64 y dice que de esta dirección ponga todos los datos que pille ya entonces de la 22 de aquí de la 22 va a meter va a meter los 64 que serían estos 4 y estos 4 aquí esos serían 64 de 62 hasta 79 y eso lo que va a meter aquí lo va a meter a dónde a R 13 ahí ya 69 68 67 todos esos datos los meten porque lo que le está diciendo fíjense la intrusión está entre corchetes quiere decir que lo que quiere es datos y lo que va a meter a R 13 son los datos que apunta esta dirección y este R 14 apunta si me voy yo a mi prueba de escritorio apunta a la 40 30 R 14 perdón a la 40 30 20 más 2 que es lo que dice aquí más 2 la 40 20 22 la 40 30 22 perdón la 40 30 22 aquí está entonces de aquí agarra la cantidad de que es este tamaño este tamaño de 64 entonces tiene que agarrar de aquí 64 que serían 8 hasta aquí ¿no? o 64 seguimos acá este aquí fíjense lo que dice esta prueba de escritorio dice métalo métalo a EAX que es la mitad que es 32 B EAX lo que está apuntando VAR 3 vamos a ver qué es lo que tiene VAR 3 por eso aquí es importante VAR 3 tiene esto ¿no? y aquí me va a faltar un dato ¿no? entonces si hay datos que están con vacío se llena con 0,0 ¿ya? por decirle lo que tiene VAR 3 VAR 3 dice métalo a EAX ¿no? y vamos a ver que tiene EAX aquí entonces aquí pondríamos VAR 3 vamos a ver que tiene tiene 80 80 FF 0,0 ¿no? entonces sería así ¿no? así sería ¿ya? lo que entra a EAX aquí tengo me voy a contar con otros ¿qué tal? esa intrusión sería eso de aquí lo ubica los datos que tiene VAR 3 y lo pone a EAX ¿cuáles son los datos que tiene VAR 3? me voy acá a VAR 3 tiene de aquí para abajo pero como este está vacío le pongo 0,0 y lo lleno con 0,0 acá ¿no? FF 80 y 80 ahora esta aquí es una intrusión es una intrusión de boleana ¿no? una intrusión boleana que hace es negar todo lo que tiene EAX si yo niego todo EAX también se niega todo lo que es esta parte de acá atrás de aquí para allá de aquí para acá ¿quién me puede responder eso? no ingeniero ¿qué dicen los demás? ¿puedes volver a repetir por favor? digamos si yo si yo ahí está con 0 esta parte de acá es la segunda ¿no? EAX viene de aquí para acá ¿no? EAX viene de este puntito de aquí la mitad para acá ¿no? si yo hago un NO a este pedazo que es EAX también ¿ese NO afecta esto acá? ¿o no? no ingeniero no no afecta ya no afecta entonces fíjense voy a hacer voy a negar dice negar EAX ¿no? y este ejercicio lo voy a hacer este así Manuel para que vean que que no es que que yo digamos este siempre lo me lo sé los valores digamos ¿no? o algo así ¿no? ya uno el examen tiene que hacerlo en su mano ¿no? y por si acaso el examen lo vamos a hacer ya este va a ser al final hasta cuándo es la última fecha de de avance ¿alguien sabe? ¿sabe alguien? ¿hasta cuándo es? vamos a hacer los exámenes bien bien este de grupos pequeños voy a hacer porque grupos grandes mucho va a ser este parte escrito y parte oral vamos a hacer una parte oral voy a hacer preguntas como ahorita estoy haciendo preguntas y de acuerdo a eso vamos a ver ¿ya? por decir cada 10 personas voy a agarrar un día voy a tomar una cierta hora y voy a hacer preguntas directas ¿ya? preguntas directas para corroborar su examen ¿ya? van a dar su examen y sobre su examen voy a hacer preguntas ¿ya? ¿virtual no? ¿no veo? ¿virtual o? virtual 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 pero voy a hacer preguntas sobre su examen porque he visto que mucho el anterior era creo para carnaval creo no era para vestigar si tiene 100 voy a hacer preguntas preguntas del examen a las personas ¿ya? pues este virtual ¿no? pero preguntas directas ya a ver este entonces aquí yo voy a agarrar fíjense si estoy trabajando con este AX es 32 y lo voy a poner los 32 bits ya aquí ya vamos a ver aquí tengo que tener los 32 bits ¿no? aquí 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 vamos a ver cabalismo ¿no? este es uno esto va multiplicando ¿no? así listo esto va así así y aquí 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 y sigue siendo grande bueno aunque estos valores aquí no me interesan lo que yo voy a hacer es una negación entonces lo que yo voy a hacer es una negación es una negación de un valor que me están dando y no sé que valores realmente está con torceta apaguen sus micrófonos hay ruido ahí ya vamos a tengo los 32 bits ya que me está pidiendo aquí este 32 bits dice que tiene EAX voy a ir acá EAX tiene 80 80 FFF y 0 0 entonces va a ir 0 0 primero 0 0 0 después que seguía FF y 80 80 FF son puros 1 80 como sería un 1 y un 0 3 0 FF 0 0 0 0 0 1 0 0 eso es aquí me puede decir esto es 0 0 voy a ponerlo ya en esto 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 que he escrito ahí en binario sería 0 0 este FF 80 80 ¿sí o no? esto de aquí esto primero serían los 4 0 lo voy a cerrar ya esto acá serían los otros los otros 4 0 serían estos 2 0 y esto de aquí sería la primera F esta sería la segunda F y este sería el primer 8 este sería el 0 y este sería el segundo 8 y este sería el 0 ¿ya? 0 entonces esto lo que me dice aquí es negar no te dice no invertir los B entonces te va a hacer donde pille un 0 voy a poner un 1 ¿no? sí y esto donde pille 1 va a ser 0 y esto sería así ¿no? entonces aquí fíjense esto aquí sería una F aquí estos otros 4 sería otra F a ver, a ver, a ver estamos bien sería otra F ¿no? y aquí estos 4 de aquí serían 0 estos otros 4 de aquí serían 0 estos 4 de aquí que serían 7 7 esto de aquí sería F aquí sería otro 7 y sería otra F entonces eso sería mi resultado ya aquí lo voy a poner todo completo para copiarlo F F 0 0 7 F 7 F ese sería mi resultado y yo tengo que poner donde lo que estaba trabajando en EAX que sería no me copió no me copió pero ahora ya lo vamos a ver F F 0 0 0 0 0 0 7 F 7 ese sería mi resultado ya de esta instrucción de aquí y si le vuelvo a poner NOC a esto o de segregación ¿está bueno? ¿quién pasa ahora algoritmo ¿no? método numérico algoritmo ¿no? estructura discreta estructuras discretas ¿con quién pasa? con doble negación si esto es lo que tenía y si otra vez le pongo negación va a volver a hacer lo mismo ¿no? va a hacer esto ¿no? esto de acá lo que puse acá va a volver a hacer lo mismo esto de acá ahí ¿no? si ustedes están en el examen y si saben esto lo pueden saltar ese no ese luego fíjense aquí dice un AND dice hacer un AND tengo que hacer un AND sobre ese sobre este valor sobre este valor que está aquí este sería mi valor este sería mi valor este sería mi valor un Ratingo voy a contestar Ratingo por favor el valor que tengo acá lo tengo que hacer un AND un AND con él mismo ¿qué dice la compuerta AND? los valores que son iguales se pone 1 ¿no? y si es igual se pone 0 ¿no? entonces si yo pongo un AND del mismo valor ¿qué me va a salir el resultado? aquí está fíjense aquí le he puesto el binario porque aquí me dice la instrucción un AND cuando hace AND hace un AND de los valores binarios de este con este valores y el resultado lo ponen en el mismo E-A aquí lo ponen en el mismo dato en el mismo operando 1 aquí lo ponen el resultado la operación que hay entre este y este dato ¿ya? entonces aquí si yo hago un AND fíjense aquí va a ser 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 y aquí 1 y 1 1 se repiten los mismos valores entonces un AND sobre el mismo dato va a ser el mismo valor ¿no ves? o no va a ser si yo hago un AND de E a X sobre el mismo E a X y E a X es un valor que está cosiendo un AND sobre el mismo valor E a X no tiene lógica va a tener el mismo valor ¿no ves? ¿esto facilite el dragón? toma la iniciativa de hacerse el varón esta instrucción un NEXT sobre E a X lo que hace es un complemento 2 esta instrucción NEXT hace un complemento 2 sobre el valor que está aquí ahí ya es diferente ¿no? ahora es diferente porque ahí aquí en este lado aquí fíjense aquí hicimos la negación ¿no? y esto era la negación ¿no? esto de aquí ¿no? este valor era la negación el complemento 2 que se hace primero se niega el valor ¿no? este es el valor y luego se suma un BY solo que me estoy como ya yo hice este cálculo de negar no lo voy a negar pero otra vez ¿no? le sumo nomás el BY ¿no? que tengo el BY que tengo que ponerle y ahí voy a sacar mi complemento 2 porque eso es lo que dice acá acá dice a E a X hágale complemento 2 ¿ya? entonces ¿qué tengo en E a X? en E a X tengo este valor y ya lo tengo y ya lo tengo ya tengo este lo tengo invertido acá entonces lo agarro este invertido lo pongo acá y le sumo 1 y eso va a ser mi complemento 2 entonces voy sumándole 1 más 1 0 llevo 1 1 más 1 0 llevo 1 1 más 1 0 1 más 1 0 1 más 1 0 1 más 1 1 más 1 0 y aquí llevo un hito y este va a ser un 1 y aquí ya no hay nada más pues no que hacer todo lo demás se va bajando porque ya no hay ya no hay más datos que estoy llevando y listo entonces esto de aquí estos primeros 4 va a ser una F estos 4 otra F esto va a ser un 0 esto va a ser un 0 esto va a ser un F esto va a ser una F estos 4 aquí va a ser un 8 y este va a ser un 0 entonces eso va a ser mi resultado aquí lo voy a poner para que vean que yo también si tengo que hacer una operación lo mismo que ustedes hacen tengo que hacer no hay una magia que uno lo saque a no ser que uno sea muy diestro ya para saber qué valor tiene entonces este valor lo copiamos nos vamos porque aquí dice hacer un X y en el mismo lugar lo pone el valor en el mismo lugar lo 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 reemplaza ¿no? entonces aquí pongo este valor y aquí tengo que aumentarle los ceros ¿no? por acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 y esto vamos a poner con la idea seguimos nuestra prueba de escritorio y dice aquí INC INC lo que hace es aumentar en un en un número el valor que tiene es una instrucción este directa o sea que hace un aumento de un de un VIX al valor que está aquí ¿no? INC incrementa eso podríamos decir ¿no? incrementa 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 ¿no? incrementa ¿no? y bueno vea X ¿cuánto tiene? vamos acá tiene 80 si le sumo 1 ¿cuánto va a ser? 81 81 81 ¿no? porque tal vez solo voy a aumentar un 1 aquí ¿no? entonces va a ser 81 menos el decremento sería 80 todavía aquí sería 81 ¿no? y aquí y aquí dice dec dice decrementa en 1 ¿ya? es decrementar en 1 ¿no? en 1 entonces sería el mismo valor otra vez ¿no? como dice su compañero aquí ya volveríamos si aquí aumentamos y disminuimos sería el mismo valor ¿no? 80 ¿no? como estaba diciendo su compañero y aquí fíjense aquí dice haga un OR del mismo valor ¿ustedes qué dicen si yo hago un OR del mismo del mismo valor? ¿va a ser el mismo valor que se va a generar o va a ser otro valor? el mismo el mismo ¿no? entonces aquí ese OR ese OR de aquí va a venir aquí y lo vuelvo a poner porque es el mismo si hago un OR sobre el mismo valor me voy a poner el mismo ahí está ¿ya? y ahora aquí dice ahora esto es una suma es una suma de 1 pero fíjense está con ADD puede sumar 1 o puede sumar aquí como ustedes ven un registro puede sumar un valor o puede sumar un registro este registro más este registro le suma y los resultados siempre lo ponen en el primer operando aquí lo pone el resultado si tengo EAX más 1 ¿cuánto va a ser? ese EAX más 1 ADD va a sumar EAX más 1 va a ser este valor aquí pues ¿no? que ya hemos puesto ¿no? es 1 ¿no es? más 81 ¿no es? más 1 ¿ya? y si aquí tengo sume sume AX más BX ¿qué tendrá BX? vamos a ver yo no sé qué tiene BX BX tiene 0 pues no fíjense aquí está 0 sería el valor de RAX ¿no? sería el mismo valor nomás de RAX sería todo igual ¿no? porque si yo sumo cualquier valor con 0 va a ser el mismo valor ¿no es? ¿sí? si yo le digo sumele 0 a su edad y yo no sé cuál es su edad va a ser su misma edad nomás ¿no es? lo mismo dice aquí ¿no? sumele lo que tiene AX más BX pero en este caso BX BX está con 0 ¿qué es esto de aquí? estos 4 por lo tanto no cambia si cambiaría tendría que ser estos últimos 4 ¿no? porque BX es 4 ¿no? más 4 es la decimal ¿no? pero no pasó nada porque no tenía nada ahí un valor ¿no? ¿ya? ahora si restamos fíjense aquí si restamos si restamos este sub es una resta puede restar un valor grande o puede restar un registro también un registro resta este registro menos este registro como muestra aquí y ese sería el resultado ¿no? entonces aquí comencemos con este restar menos 1 AX menos 1 dice ¿no? menos 1 nos vamos aquí que tiene va a ser este valor ¿no? menos 1 va a ser va a quedar en 80 ¿no? eso sería menos 1 y si digo resta AX menos BX y otra vez BX BX está con 0 entonces va a ser el mismo valor ¿no? aquí va a ser el mismo valor y ahí acaba el programa aquí acaba el programa y esta es una prueba de escritorio fíjense jóvenes esto es lo que yo pido en el examen ahora en el examen ustedes probablemente no hemos usado esto acá todavía no había en este ejercicio pero más adelante vamos a ver pero probablemente en el examen ustedes lo pueden hacer todo esto bien y yo voy a después del examen voy a hacer preguntas que defienda cada uno su respuesta ¿ya? de los alumnos para estar bien certeros que realmente lo hizo el examen y no no le ayudaron ¿no? ¿alguna pregunta jóvenes? ¿alguna pregunta de lo que hemos acabado de hacer? Preguntas y respuestas respuestas con preguntas ¿no hay? entonces si no hay pregunta ¿quién se le ha resuelto el primer el primer inciso de práctico? ¿es este aquí no el que he resuelto? no el segundo es resuelto ¿no? este a ver ¿el primero o el segundo? no a ver vamos a ver ¿cuál es? para resolver este dice memoria 1 ¿sí? este de aquí no no lo veo ¿no? en el práctico el viernes jóvenes el viernes a la a la a esta misma hora ¿ustedes podrían pasar la clase? sí ingeniero ya escúcheme lo que pasa es que es muy pesado es muy pesado esto aquí ya llega a uno a ustedes mismos a veces costarle un poco ¿no? entonces le propongo lo siguiente el viernes voy a resolver cualquiera de estos ejercicios que ustedes no hubieran podido hacer así como lo he hecho ahorita y ya con eso ya ustedes estarían listos para el lunes presentar su práctico ¿ya? ¿les parece? viernes pasaremos una clase perfecto ingeniero ya entonces viernes yo los convoco y cualquiera de estos aquí que ustedes nos puedan hacer lo hacemos conmigo el viernes ya y así no quiero seguir ahorita porque seguro va a ser pesado porque yo sé que este momento de ver la memoria de ver acá quiero que vayan y miren que lo manejen con el x64 que lo miren que se deschipen lo que he hecho yo ahorita y yo al viernes ya seguir a hacer otro y ya con eso ustedes ya tengan más clara la figura ¿ya? ¿estamos? ya ingeniero ya nos vemos jóvenes entonces ¿ya? hasta aquí hasta el viernes ingeniero ahí bien